¡Ah! ¡Caracoles! ¿Oli los bisques a un kilómetro de distancia? Sí, señor. ¿Recuerdas a qué fuiste al pueblo? Sí, señor. ¿A qué fui al pueblo? Por el correo. Ah, sí, por el correo. Papá, tienes una carta del juez Dean Benton Silvester de Houston, Texas. ¿Lo conoces? Sí, Dean es amigo mío. Escuchen esto. Querido Ben, dos buenos amigos míos llegarán a Virginia City el día 3 del próximo mes, donde piensan invertir en propiedades, se llaman Phil Axe y Henry Morgan. Son hombres sumamente honrados. Ben, agradeceré como favor personal si los atiendes y presentas en la comunidad. Dean Benton Silvester. Vaya, ¿qué les parece? ¿A qué no es hoy el 3 de mes? Sí, papá. Será mejor que vaya al pueblo a buscar un sitio donde se puedan hospedar. Papá, ¿tú sabes dónde es el mejor lugar? ¿Dónde? Con la viuda Hawkins. Recibe a pensionados, ¿no, papá? Sí, señor. Pone la mejor mesa del pueblo. Es la mejor cocinera que he conocido en mi vida. Con excepción de Hobbs, sí. Y muy limpia. Es la única que cambia las toallas de sus huéspedes una vez por semana. Si no les molesta, prefiero no hablar de la viuda Hawkins. Un momento, papá. Es el mejor sitio de la ciudad. ¿A dónde vas a mandar a los amigos del juez? Sí, sí. Supongo que es cierto. Es el mejor sitio para hospedarse, pero... Bueno, iré a hablar con ella. Oye, Adam, ¿quieres acompañarme? ¿Para qué? ¿Para protegerte? Papá no necesita protección contra la viuda. Hace un año estuvo con ella en el día de campo y la pasaron bien. Estuve con ella en el día de campo en junio porque saqué su nombre de un recipiente donde estaba el nombre de otras 50 señoras. Según lo que dicen en el pueblo, tú lo arreglaste. Un momento, joven. Y mírame cuando te hablo. Sí. Sé que mucha gente de Virginia City quiere que me case con la viuda, Hawkins. Tal vez tenga que soportar sus bromas, pero no lo voy a aceptar de mi propia familia, ¿oyeron? Sí, señor. Sí, señor. ¿Nos vamos, Adam? Te acompaño a donde digas, papá. Hasta la iglesia. ¡Bonanza! Protagonistas Fernel Roberts Dan Blocker Michael Landon Y Lorne Brink Hoy presentamos La joya de Birmania La joya de Birmania Oh, Benjamin querido, qué amable al venir a visitarme Buenas tardes, me da gusto verte ¿Conoces a mi hijo, Adam? Ay, sí, conozco a todos tus hijos Especialmente al grandote, que parece un oso grizzly, sin piel Ah, se trata de Hoss Ay, sí, lo recuerdo perfectamente Y existe otro hijo, el pequeño Tim, ¿no? No, señora Hawkins, él es Joe Oh, sí, Joe, los nombres siempre se me olvidan Pero pasen, voy a prepararles un delicioso té de sazafras Clementine, la verdad es que no tenemos mucho tiempo Por favor, Benjamin, no eres muy condescendiente Hace años que te quiero enseñar mi casa y ha llegado el momento No acepto un no como respuesta Ay, será un placer que tus amigos vengan a hospedarse en mi humilde casa Ay, él te debe estar listo Solo falta una cosa en esta habitación ¿Qué cosa? Un trapecio colgado del techo Vaya, Benjamin, veo que estabas admirando mis cartelones Sí Ay, cuánto extrañó el teatro Ahí fue donde conocí a mi finado esposo Ah, el señor Hawkins Sí Y era un verdadero caballero Fue el mejor esposo que me pudo tocar Cortés al máximo Generoso como nadie Y todo músculo Extraño mucho a mi Harry No tienes idea De lo sola que me siento En esta enorme casa Sin un hombre que me apoye Muchas gracias por el té No tienes que agradecerlo Cuando tus amigos lleguen y vengas a visitarlos Tendremos la oportunidad de charlar un poco más Adiós Cerroncito Regresa pronto Ya que estoy aquí Iré a decirle al señor Jefferson Que el señor Axie y el señor Morgan Vendrán a la ciudad Sí, terroncito ¿Qué dijiste? Que no tardes mucho Porque Hobson nos va a dar Terrones de azúcar en la cena Bien Dale agua a los caballos Y te espero en el banco Buenos días Buenos días, Sam ¿Cómo estás? Hola, Ben Dame el sonriente para alcalde Hoy ese letrero no está muy derecho ¿Y cómo van las elecciones? Más o menos Denme la oportunidad de ser el alcalde Y mandaré a todos los ladrones de Virginia City Tras las rejas Solo puedo decir que ese es mi lema ¿Qué haces aquí? Ah, vine a ver a Clementine Hawkins Ah Sam Fue por negocios Ah, seguro, Ben Sí, negocios Sucede que Vendrán dos hombres ricos de negocios Que vendrán a la ciudad A invertir en tierras Y fui a hospedarlos En la casa de Clementine Así que Así que sí fue por negocios Disculpame Disculpa Harry, quiero comentar Quiero comentar algo contigo, ¿sí? Ve a mi oficina Tengo que atender un negocio Volveré en diez minutos Harry Mi negocio no puede esperar ¿Tanta prisa tienes por salir de la ciudad? Sí Está bien Disculpa, Harry Aquí está Trescientas tres hectáreas de tierras de río arenoso El dueño las entregó para pagar impuestos No creo que cueste más de cincuenta centavos la hectárea Oh, excelente, Sam Me parece excelente ¿Sí? ¿Crees que podamos pedir veinticinco dólares la hectárea? Oh, espera, Sam No seamos codiciosos Vamos a pedir veinte dólares por hectárea Y podemos bajar a quince He, 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 he No seamos codos No, yo... ¡Gracias! Bien, como verán no solo está muy cerca de la ciudad Sino que allá, un poco más allá de los árboles Hay un hermoso riachuelo que pasa por la propiedad Se llama Sunny Acres Es hermoso, verdaderamente hermoso Y parece ser exactamente lo que buscamos ¿Y cuánto piden por ella? Verá, hemos decidido venderla muy barata Digamos, 20 dólares por hectárea Me parece justo Y equitativo La compraremos Díganme, caballeros ¿Piensan pagar la propiedad en efectivo o en cheque? En efectivo, por supuesto Sí, en cuanto hayamos vendido nuestro ahorro ¿Ahorro? Una esmeralda Una de las más grandes y perfectas del mundo Se llama la extravagante joya de Birmania Y consolidando nuestro dinero en esta preciosa joya Eliminamos el riesgo de traer grandes sumas de dinero en nuestra persona ¿Cuál es su valor? Ha sido valuada en 50 mil dólares Pero como deseamos comenzar el proyecto cuanto antes Estamos dispuestos a venderla en 25 mil dólares en efectivo ¿25 mil dólares? Precisamente Bueno, caballeros Mi banco Con mucho gusto estaría dispuesto a comprar esta joya Por supuesto que tendrá que aprobarlo a la mesa directiva Pero pueden hacerlo en unos cuantos días Ah, caballeros Si se lo piden a Clementine Hawkins Deben tomar en cuenta la primera en llegar La primera en comprar ¿Está diciendo que usted quiere comprar la esmeralda? Claro Sería una boba si dejara pasar esta oportunidad ¿De dónde va a sacar el dinero? Tengo 15 mil dólares en efectivo ¿Puedo pedir prestados los otros 10? Señor Jefferson ¿Cree que el banco hipoteque mi casa de alquiler Y las 40 hectáreas de atrás por 10 mil dólares? Bueno, yo supongo que sí Si es necesario Excelente Iré a su banco hoy mismo por el dinero Oh Pero quizá deban valuarla primero, ¿no cree? Una precaución muy prudente, madame Absolutamente limpia Una joya magnífica Permítame leerle esta pequeña tarjeta La esmeralda de Birmania Una réplica de la famosa esmeralda de Birmania Siendo esta de la colección de J. Willoughby Smighty Financiero de San Francisco Madame, deseamos que se quede con esta hermosa tarjeta impresa Sin ningún costo extra Junto con la genuina y la réplica falsa de la esmeralda de Birmania Señora, le aconsejo que mantenga la réplica aquí en la mesa Debajo del cristal Sí, ayudará a la decoración de su salón Por supuesto Claro que la joya genuina permanecerá a salvo en su caja fuerte ¿Y cuánto estima que cueste esta joya, señor Neagle? Posiblemente cerca de 50 mil dólares Ciertamente, no menos Oh Entonces será una ganancia de 25 mil dólares Y mi querido Benjamin hizo que todo esto fuera posible La... La esmeralda de Birmania Y la imitación Como dos guisantes proverbiales en una vaina proverbial Ay, perdone Salud Y ahora, madame, finiquitamos la transacción Ay, sí, por supuesto 25 mil dólares Muchas gracias ¡Oh, qué torpeza! ¿Qué pasó? La esmeralda Se me cayó la esmeralda de Birmania ¿Dónde cayó? Por allá, señor Morgan Cayó de su lado La tengo Ajá No pasó nada Aquí tiene, madame La esmeralda de Birmania Ajá Bueno, señor Neagle Creo que eso es todo Le agradezco su cooperación Le deseo buena suerte y que pase buena tarde Gracias a usted, señor Hasta luego, señora Buenos días Bien, caballeros Ya nos pueden pagar la propiedad Son 750 hectáreas A 20 dólares la hectárea Exactamente Son 15 mil dólares Verá, señor Jefferson No acostumbramos a hacer transacciones A estas horas del día Si pueden venir a nuestra habitación A primera hora mañana Con el título de la propiedad Con mucho gusto haremos toda la transacción Bueno, ¿por qué no finiquitamos la transacción? Señor Jefferson ¿Le parece bien a las 7 de la mañana? Está bien, a las 7 de la mañana Buenos días, caballeros Vámonos, Morgan Voy, señor Axe Buenos días, señor Hawkins Buenos días Vámonos, Sam Buenos días Buenos días Ah, preciosa mina de oro No es preciosa Es bellísima Señor Axel ¿No se da cuenta Que esta es la quinta vez Desde principio de año Que hemos vendido el esmeralda? Sí, señor Morgan Lo comprendo Y se ha dado cuenta Que nuestra ganancia total A la fecha Es de 125 mil dólares A propósito ¿Quién va a ser nuestro próximo cliente? Me parece que Ben Calvary Mencionó a un ranchero amigo En Oregon Sí Y no olvides recordarme Que tengo que ordenar más V... Esmeraldas Ah, sí Ah, mugres Buenos días Caballeros Señora Hawkins Pasen, por favor Queremos hablar con la señora Axel Señor Morgan Tenemos aquí las escrituras Y títulos de Sony Acres Lo único que necesitamos Son sus firmas Y su dinero Sucede que mis inquilinos Se fueron de aquí esta mañana ¿Esta mañana? Sí, pero solo por unos días Fueron a terminar un negocio pendiente Y dejaron una nota Me dijeron que volverían En una semana Para cerrar su transacción De negocios con ustedes Volverán en una semana Ajá Y mientras tanto Quieren que preparen Sony Acres Para urbanización Preparar Sony Acres Para urbanizar ¿Lo que quiere decir? Piden que sean demarcados Lotes individuales En los que quieren construir casas Y cada lote Debe medir un cuarto de hectárea De tamaño ¿Cada lote De un cuarto de hectárea? Hay 750 hectáreas ¿Quieren que hagamos El trazo de 3,000 lotes? Oh, Dios Precisamente Y por si no lo saben Se llevaron prestados Sus caballos y carreta Para poder transportarse Hasta ahora Este negocio Nos ha costado Una carreta y dos caballos Oh, y piensen En todo el dinero Que van a ganar Hola, señora Hawkins Tiene razón, Sam Más vale que comencemos Realmente nos espera Mucho trabajo En los próximos días Buenos días, señora Hawkins Buenos días, caballeros Buenos días, caballeros Buenos días Buenos días, caballeros ¡Papá! Sí. Papá, fui a buscar vacas al otro lado de Virginia City. ¿Recuerdas el pedazo de tierra donde está el río arenoso? Sí, he estado ahí un par de veces. Sí, acabo de ver al señor Jefferson del banco y al señor Samuelson Riente demarcando lotes. Sí, los compradores de terrenos van a comprar 302 hectáreas para dividirlas en lotes. ¿Para quién? ¿Para los peces? Nunca has visto ese terreno en primavera. No, pero se ve muy verde en el verano. ¡Claro que está verde! Está bajo dos metros de agua en primavera. ¿Cómo? ¡Sí! Samuelson Riente y su reforma, sí. Y cree que va a poner a todos los ladrones de Virginia City en la cárcel. Más vale que vayamos a buscar a Axie, a Morgan. Tengo que buscar vacas descarriadas. Vendrás conmigo, los humanos descarriados son más importantes. ¿Se fueron esta mañana? Muy temprano. Creo que van a volver en una semana. Me parece que los oí decir algo sobre... Reno. Clementine, cuando regresen, adviérteles que no compren ninguna propiedad hasta que hayan hablado conmigo. Les diré eso mismo a los caballeros. Bueno, muchas gracias. Mientras tanto, tú y tu hijo, siéntense y yo iré por el té. No, mira, es que Hoss y yo tenemos que ir a buscarnos. No van a tardar mucho. No, por favor, de veras tenemos que... Vamos, vellones, siéntense. ¿Qué? ¿Pero qué? Déjame ayudarte con eso, Clementine. Muchas gracias, pensioner. Clementine, tengo que explicarte algo. El ruido que acabas de escuchar es que... ¡Oh, es mi hijo! Sí, lo sé. Todos quieren levantar la pesa. Es la tercera mesa que me rompen este mes. Claro que pienso reponerte la mesa. Bien, esta es una delicia. No creo que tu celestial chef, Hopson, cocine algo parecido. No, madame, no lo creo. Nunca he comprendido la cocina china. Naranjitas sofritas, lenguas de pichón a la vinagreta... Clementine, esta... esta burbuja no estaba aquí la última vez que te visité. Nada de burbuja. Te refieres a la extravagante joya de Birmania. ¿Joya de Birmania? Exacto. Sus encantadores amigos, el señor Axe y el señor Morgan, me la vendieron por 25 mil dólares. Claro que tuve que hipotecar la casa para reunir el resto del dinero, pero fue una buena compra. Y el joyero dijo que la esmeralda debe valer 50 mil dólares. El señor Axe y el señor Morgan te la vendieron por 25 mil dólares. Así es. A pesar de una pérdida de 25 mil dólares. Así es. Y se fueron a Reno. Así es. Clementine, siento haber ocasionado tantas molestias, pero de veras, Axe y yo, tenemos que... Por favor, Clementine, tal vez en otra ocasión. ¿Están seguros? El pastel está muy cabroso. Y de veras, lamento lo de la mesa, pero tenemos muchas cosas que hacer. Gracias. Ven a verme pronto, Axe. Y tú también, de roncito. No, sí, claro. Papá. Sí. Dijo terroncito. Vamos, tengo que enviar un telegrama. ¿A quién? Al juez Sylvester. Sí, dijo terroncito. Me robaron 25 mil dólares. Punto. Fingieron venderme una esmeralda genuina y durante la transacción cambiaron una imitación por la verdadera joya. Punto. Atrapen a los ladrones. Punto. Que los ahorquen. Punto. Inmediatamente. Punto. Muchos saludos, Dean Benton Sylvester. Y en su carta, el juez Sylvester decía que Axe y Morgan eran hombres sumamente honrados. Eso demuestra que todos se equivocan. Es evidente que Morgan y Axe falsificaron la carta. Pobre viuda Hawkins. Hipotecó su casa para comprar una esmeralda falsa. Muchachos, me siento moralmente responsable por lo que le pasó a Clementine Hawkins. Yo patrociné a los ladrones, se los presenté y es tan problema mío como de ella. Y esto no se debe saber en Virginia City. ¿Por qué callarlo? Si fue engañada, tarde o temprano lo averiguarán. Primero encontraremos a los ladrones para recuperar el dinero. Adam, quédate aquí y encárgate de todo. Joss y Joe, vengan conmigo. Sí, papá. Papá, papá. ¿Qué cosa? Espera, escucha. El del telégrafo me dijo que la viuda Hawkins envió un telegrama a un señor de seguros para que viniera a evaluar la joya. ¿Cómo? Sí, llegará a las ocho en la diligencia. Se me olvidó decirte. Serán las ocho para cuando lleguemos a Virginia City. Creo que llegamos tarde. ¿Qué haremos ahora? No lo sé. Pero no puedo permitir que el señor de seguros vea el pedazo de vidrio. Quédense aquí. Parece que todo va bien hasta ahora. Sin duda va a tratar de meterlo debajo de la mesa. Sí. ¡Demonios! ¡Qué mala suerte! Escucha, Joe. Depende de ti y de mí. Tenemos que robar la esmeralda falsa. Apaga la luz. Yo entro por la ventana y la saco. Sí. Me va ahora. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Persíguelos, Benjamin! ¡Dispárales! ¡Dispárales, Benjamin! Voy a dispararles, claro que sí. ¡Esmeralda! ¡Se llevaron esmeralda! Parece que lograron escapar, Clementine. Dejó su sombrero. Madame, sugiero que le lleve este sombrero al comisario. Así atraparán al ladrón. Oh, pero... Este es mi sombrero. De todos modos tiene que informar al comisario. Yo opino lo mismo. Cuando recupere la joya, madame. Si me escribe, regresaré para poderla evaluar. Por lo poco que vi, es una esmeralda magnífica. Bien vale los 25 mil dólares que pagó por ella. ¿Quiere decir que es una esmeralda genuina? Puedo apostar mi reputación profesional en ello, señor. Buenas noches. Perroncito, ¿acaso pensaste que era una imitación? ¿Y este sombrero que dices que es tuyo? Agáchate. Agáchate, terroncito. Creo que debemos sentarnos unos minutos a dialogar un poco. ¿No lo crees? Espera que les ponga las manos encima. Ya lo verás. ¿Y ella cómo aceptó la noticia? ¿Cómo aceptó la noticia? Cuando descubrió que... que... tus hermanos le robaron la esmeralda. Me dio un ultimátum. ¿Qué ultimátum? Me dijo... que jamás... entregaría a sus parientes... a un comisario. ¿Te refieres a lo que estoy pensando? Dijo que todo el incidente se olvidaría... si yo... si yo me caso con ella. Hasta tuvo la osadía de sugerir que vendría a la casa mañana... para arreglar los muebles. ¿Qué tal es? ¡No! Voy a buscar a tus dos hermanos... y quiero que te quedes aquí. ¿Oíste? Papá... yo estaba pensando... ¿Dónde crees que la señora Hawkins... quiera poner las pesas? ¿Sobre la chimenea? ¿O pondrá ahí los calzoncillos de Harry? ¡Aplausos! ¡Buenos días! ¡Oh, demonios! Esta piedra me picó la espalda toda la noche, Joe. ¡Toma, ve por ella! ¡Corre a buscarla! ¡Vamos! Sabía que esa piedra me serviría para algo. ¡Oye! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Vamos! No te vas a quedar dormido, hay que encontrar a los ladrones antes de que se alejen demasiado. Caracoles, Joe. Tengo tanta hambre que me comería cualquier cosa. ¿Por qué no pasamos por la casa a recoger un costal de comida antes de salir a buscar a esos tipos? Muchas gracias, amigo. ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey, Joe! Huele a comida. ¿No hueles la comida? Sí, creo que sí huele. Sí. Oye, Joe... ¡Sí, hijos! ¡Vamos, tenemos que hacer un traque! ¡Sí, jefe! Oiga, debe confiar en mí. Creo que no me entiendes, jefe. Jefe, jefe. Gran medicina en piedra verde de vidrio. Cura mezquinos, almorranas, también ojos de pescado. Buena, muy buena pócima para jefe. Espera, espera, espera. Yo voy a hablarle con señas. Jefe. Debo entender que desean deshacerse de esta burbuja. Sí. ¿A cambio de comida? Es lo que queremos, sí. Así es. Está bien. Hay sopa de cordero en la olla. Sírvanla. ¡Ah, gracias! ¡Muchas gracias! Tal vez en la próxima diligencia venga una turista lo suficientemente ingenua para quitarme esta burbuja de vidrio por unos dólares. Señor Morgan, permítame. Gracias, señor Axe. Cuando pienso en esos dos ladronzuelos, midiendo lotes y clavando estacas en la tierra, siento alegría en mi corazón. Yo también, señor Morgan. Son un par de ingenuos. Imagínese no poder diferenciar entre una piedra barata de vidrio y una verdadera esmeralda. La extravagante esmeralda. La belleza. ¿Qué sucede, señor Axe? No sé. No sé, señor Morgan. Pero parece que perdió peso. ¿Cómo que perdió peso? Un momento. Señor Morgan, ¡es falsa! ¿Cómo? Sí, es falsa. Revise esta. Oh, sí. ¡Es falsa! Y esta. Sí, sí. ¡Es falsa! ¿Esta otra? Es falsa. Señor Axe, cometimos un gran error. Cometimos, señor Morgan. Usted lo cometió. Ah, yo lo cometí. Sí, usted tenía que hacer el cambio. ¿Y quién le hizo el cambio a quién? Basta de culparnos, señor Axe. Sugiero que regresemos a Virginia City para tratar de recuperar nuestra propiedad. De inmediato. O antes. Venimos por la verdadera esmeralda. Así que entréguenosla. Dicen que vinieron por... ¿Vinieron por la verdadera esmeralda? Así es. Ah, claro que sí. La que le vendieron a la viuda Hawkins después de que se la robaron. Cada vez que me acuerdo cómo engañaron a esa pobre viuda, me da tanta rabia que podría morder a un puerco spin. Me encantaría verlo. ¿Sí? Señor Morgan, me parece que no tenemos más remedio. ¿Si me lo permiten los señores? Cuando comencé mi carrera de ladrón, mi madre me advirtió que un día me iba a arrepentir. Debía aceptar su consejo. Entréguemela. Sí, es la verdadera. Sí, se sabe con solo verla. Sí, tenemos que llevársela a la viuda para salvarle el pellejo a papá. Los desollaría vivos. Eso sí, no me gustaría verlo. Caballeros, ¿podrían decirnos qué hicieron con la esmeralda falsa que le dejamos a la viuda? La cambiamos por comida. ¿Pueden decirnos a quién? Sí, al jefe zorro loco. Jefe zorro loco. Jefe zorro loco. Me parece que es el Pierroja que también está en esta profesión. Sí, es el que tiene el puesto de concesiones entre este lugar y Virginia City. Señor Morgana, sugiero que renovemos nuestra amistad con ese indígena. De inmediato. O antes. Vio pasar la carreta. Y a los otros dos los vio pasar esta mañana. Muchas gracias, jefe. ¡Viva! 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 Muy barato. Muy barato. ¿Cuánto quiere por esto? Yo pedir 10 dólares. Para usted, solo 5. ¿Qué le parece que juguemos por los 5 dólares? ¿Juguemos? ¿Pokal o dados? ¡Ah! Ninguno de los dos. Hay un nuevo juego, jefe. Se llama el juego de los caparazones. Y se juega sencillamente con... Uno, dos, tres caparazones y una pequeñísima cuenta. El objeto del juego, jefe, es que me diga debajo de cuál quedó la cuentita. Fíjese muy bien, porque si me lo dice, usted gana. ¡Listo! ¡Listo! ¡Eh! ¿A qué la tienes, papá? Qué bueno que los alcancé, muchachos. Déjenme verla. A ver. ¿Es la esmeralda que le robaron a Clementine Hawkins? No, esa era falsa. Esta es la verdadera. Alcanzamos a esos dos ladrones y se la quitamos. Muchachos, la que se robaron era la verdadera. Esta es otra de las imitaciones. ¿Estás seguro, papá? Por supuesto. Un momento. ¿Qué hicieron con la que tan astutamente le robaron a la viuda? La verdadera joya de Birmania. Vamos, hablen. Tuvimos que cambiarla por comida. ¿Por comida? Diablos, papá. Moríamos de hambre. La tiene el indio. Sí, bueno, la recuperaremos. ¿Qué? Vamos. Dice que se la vendió a una de las imitaciones. ¿La señorita? Sí, ¿por dónde se fue? Sí, es importante que la encontremos. Importante. En momentos de preocupación como este, mi memoria muchas veces me falla. Sí, me lo imaginé. ¿Un billete de 10 dólares le basta? He recuperado la memoria. Iba en la dirigencia hacia Virginia City. Vamos. Rubia, ¿pero por dónde se fue? Sí, en momentos de preocupación, mi memoria muchas veces me falla. ¿Un billete de 10 dólares le ayuda a recuperar la memoria? Virginia City. ¡Virginia City! ¡Vamos, que tristarrea! ¡Vamos, que tristarrea! ¡Vamos, que tristarrea! ¡Vengan! ¡Aquí estamos! ¡Vengan! ¡Aquí, señor Borja! ¡No se vayan! ¡Aquí, señor Borja! Joe, ve por esta calle y pregunte en el registro del hotel. Y tú, Joss, ve por ese lado. Si encuentran una chica con esa descripción, avísenme de inmediato. Voy a estar por aquí. Sí, señor. ¡Vamos, señor Borja! ¡Ay, lo siento, señor! No se fijó bien. Es un precioso reloj. ¿Tiene alguna otra cosa que quiera apostar? No, gracias. Que otra persona se gane el dinero. ¡Ay, buenas tardes, señor! Señor, ¿desea apostar un pequeño dólar de plata para probar que la mano no es más rápida que la vista? Sí, me gustaría apostarlo, sí. Muy bien, señor. Fíjese bien. La cuenta debajo del caparazón. Caballero, fíjese en la cuenta y fíjese en el caparazón y vea con qué rapidez los muevo por la mesa. Y dígame, ¿dónde se encuentra la cuenta? Está en el del centro. ¡Ay, lo siento mucho, señor! Esa joya que lleva me interesa. ¿Estaría dispuesta a apostar cinco dólares por ella? Como guste, señor. De nuevo, vea la cuenta debajo del caparazón. Movemos el caparazón y ahora... Dígame, ¿dónde cree que está, caballero? Creo que diré que... Debajo de la del centro, otra vez. Tiene que estar debajo de la del centro. Es obvio que ha jugado antes, señor, porque la cuenta está justo en el centro. Venga. Gracias. Espere, olvida sus cinco dólares. Puede quedarse con ellos. ¿Qué haces, un pedazo de vidrio? Lo sé, pero es un vidrio tan lindo. Es un placer volver a verlo, señor Calvary. Si me hace el favor de entregarme la joya de Birmania. Deprisa. Bueno, si quiere... Supongo que... Si quiere que le devuelva la verdadera joya de Birmania, voy a tener que entregársela. No, 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 no. Deja los osos míos. ¿No vas a ayudarlo? Ni lo pienses. ¿Qué pasa? Sí, esta es falsa. ¿Otra falsa? ¿Otra? Y otra. Todas son falsas. Ah, esta es la que examiné el otro día, la esmeralda genuina. Y es una belleza. Ah, Madame, no se molesta si le hago una pregunta. ¿Puede haber sido posible que...? Oh, no. Ah, lo que quiere decir el señor Morgan, Madame, es que como una ancianita tan dulce... ¿Ancianita? Escuchen bien, par de ladrones. Supe que eran ladrones desde el principio. Tu mundo es operante y los delató. ¿Lo ves, señor Morgan? ¿Qué le dije? Sí, pero mírela, señora Axe. ¿Quién iba a sospechar...? Chaballeros, hace muchos años, cuando trabajaba en el teatro, me llamaban la gran prestidigitadora. Sabía que planeaban hacer el cambio, cambiando la esmeralda real por la falsa. Así que... Hice el intercambio primero. Señora Hawkins. Buenas tardes. Vaya, señores, qué gusto nos da verlos de nuevo. Qué alegría. Ya deslindamos los 3.000 lotes. ¿Están listos para completar la transacción? Caballeros, temo que el señor Morgan y yo tenemos que salir de la ciudad. Salir de la ciudad. ¿A dónde piensan ir ahora? Los escoltaré hasta San Francisco. Pero hemos trabajado mucho preparando Sonny Acres para urbanización. ¿Cuándo volverán a Virginia City? Para tomar posesión de Sonny Acres. Dentro de 20 años. Clementine, eres una mujer asombrosa. De veras asombrosa. Oh, Benjamin, qué galante. Y frente a todas esas personas. Sube cuando tuvimos nuestra primera charla de ayer que tú y yo nos pondríamos de acuerdo. Por favor, Clementine. Sí, te recuperamos la esmeralda, ¿verdad? Así que... Sí, pero... Y llegamos a cierto acuerdo, ¿no? ¿Quieres decir...? Gané la guerra y perdí la paz. Pero como decimos en el teatro, siempre hay tiempo para una buena comedia. Una mujer asombrosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.